Dado que más del 50% de las personas ahora tienen deficiencia de magnesio, los suplementos de magnesio se han vuelto extremadamente populares para mejorar la salud en general, desde reducir calambres musculares, espasmos y dolores nerviosos, hasta aliviar la ansiedad, mejorar el sueño y fortalecer la salud del corazón. Realmente no hay fin a los beneficios de obtener suficiente magnesio para cumplir con tus requerimientos. Sin embargo, existen tantos tipos diferentes de estos suplementos en el mercado que puede ser muy confuso saber cuál es el mejor para tomar. En este video, explicaré los mejores y peores tipos de magnesio para tomar como suplemento y mis recomendaciones sobre qué tipos tomar según tu problema de salud en particular. Antes de continuar, ten en cuenta que todo lo mencionado en este video está respaldado por hechos, verificado y revisado por profesionales de la salud calificados. Número 1. Magnesio glicinato. Este es el mejor tipo para relajar los músculos tensos, espasmos, contracciones y reducir la presión arterial alta. Este es un tipo de magnesio quelado que está unido a una molécula de glicina. Al igual que el magnesio, la glicina también es muy calmante y potencia el GABA, un químico de relajación que relaja el sistema nervioso y el cuerpo. Juntos, producen un efecto muy calmante que puede reducir el estrés, la ansiedad y también mejorar el sueño. Además, es la forma más fácil de absorber, con una tasa de absorción del 80%, lo cual es excelente. El número 2. Magnesio eletreonato. Esta es una forma muy poderosa que contiene ácido tiónico, lo que permite que el magnesio cruce la barrera hematoencefálica y se absorba mejor en el cerebro. Los estudios muestran que este suplemento aumenta la densidad de las células cerebrales y la sinapsis para mejorar tu capacidad de pensar, aprender y memorizar. Esto lo convierte en una excelente opción para estudiantes que están estudiando para exámenes y para aquellos que, como yo, están tratando de aprender mucha información nueva. Esta versión también es más potente que el glicinato para reducir la ansiedad, la depresión y los cambios de humor y también se ha documentado que ayuda con condiciones como TDA, TDAH, demencia y la enfermedad de Alzheimer. Número 3. Magnesio citrato. A menudo encontrarás este tipo de magnesio en polvos de electrolitos y píldoras porque es muy fácil de absorber. Es muy bueno para atraer agua al colon y aliviar el estreñimiento. Sin embargo, si tomas demasiado, puede causar diarrea y, en realidad, hacer que pierdas algunos de tus minerales como magnesio, potasio y sodio. Es bastante bueno para reducir migrañas, dolores de cabeza, cambios de humor y calambres en las piernas por la noche. Pero, nuevamente, ten cuidado de no tomar demasiado o estarás corriendo al baño. Número 4. Magnesio malato. Este tipo de magnesio es otro gran suplemento para aumentar los niveles generales de magnesio en el cuerpo. Está unido a una sustancia natural llamada ácido málico, que se encuentra comúnmente en las frutas. El ácido málico y el magnesio ayudan a que las fábricas de energía en tus células generen energía a la tasa adecuada. Por eso, se utiliza a menudo para superar problemas como el síndrome de fatiga crónica y la fatiga excesiva, ya que ayuda a que tus niveles de energía vuelvan a la normalidad. Esto se recomienda altamente para quienes padecen fibromialgia y para reducir el dolor crónico, ya que disminuye rápidamente la inflamación. El ácido málico en este tipo también ayuda a unir y eliminar metales tóxicos de tu cuerpo que no deberían estar allí. Número 5. Magnesio orotato. El ácido orótico en esta forma de suplemento ayuda a entregar los iones de magnesio más directamente a tus células. Por eso es un tipo más costoso, ya que trabaja a un nivel mucho más profundo en la reparación y regeneración del ADN y el ARN, el material genético en tus células. Este suplemento puede funcionar más rápido para reponer las funciones del cuerpo que dependen del magnesio, como la reparación celular y la función muscular. Este tipo se recomienda para aquellos que desean fortalecer su corazón, como los atletas o aquellos que tienen una condición cardiovascular, como enfermedades del corazón. Este tipo es muy bueno para las personas que hacen ejercicio regularmente y desean recuperar sus músculos más rápido. La taurina en este tipo trabaja con el magnesio para eliminar los desechos en los músculos y calmar la tensión muscular. Además, si sientes que tu entrenamiento te deja un poco estresado, ansioso o irritado, este suplemento ayuda a calmar el sistema nervioso y relajarte. También es muy bueno para controlar los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes, obesidad o síndrome de ovario poliquístico, SOP. Número 7. Magnesio cloruro. Este se encuentra naturalmente en la sal marina y las algas, pero también puedes obtenerlo como suplemento. Es mucho más barato y muy fácil de absorber y generalmente aumenta los niveles de magnesio en general. Las moléculas de cloruro también ayudan a tu estómago a producir los niveles correctos de ácido clorhídrico, lo que te ayuda a digerir y absorber mejor los alimentos, incluidas las vitaminas, minerales y proteínas. Este se recomienda a menudo para revertir problemas digestivos como el reflujo ácido, herge y la acidez estomacal. Número 8. Iones de magnesio. El pigmento verde que encuentras en las plantas, como las verduras y las hojas verdes, se llama clorofila. Esta es en realidad la savia de las plantas y tiene una estructura muy similar a la hemoglobina en la sangre humana. En la molécula central de esta clorofila encontrarás iones de magnesio, que son una fuente muy pura y natural de magnesio. Por lo tanto, comer muchas verduras de hojas verdes puede aumentar tu ingesta de magnesio de manera natural y también ayudar a mejorar la calidad de tu propia sangre. Número 9. Tipos de magnesio que debes evitar. Uno de los tipos más baratos de magnesio disponible es el óxido de magnesio, que se encuentra a menudo en los suplementos multivitamínicos. Desafortunadamente, este es un tipo de magnesio muy tóxico y poco saludable, que en realidad se produce quemando magnesio elemental de baja calidad. Se absorbe muy mal, con una tasa de aproximadamente el 4%, y es muy tóxico si se toma en grandes cantidades. Sugiero evitarlo. También deberías evitar el glutamato de magnesio y el aspartato de magnesio, ya que están unidos a exitotoxinas que en realidad contrarrestarán cualquier beneficio del magnesio en sí. Número 10. Magnesio sulfato. El magnesio sulfato es una forma que se encuentra naturalmente en las sales de Epsom, que puedes usar cuando te bañas. Algunas personas creen que este tipo penetra a través de la piel y promueve una relajación muscular profunda y alivio del estrés. También se cree que ayuda a desintoxicar sustancias dañinas en el cuerpo a través de la piel. Personalmente, sugiero evitar tomar esto internamente como suplemento o de cualquier otra forma, ya que es muy tóxico cuando se ingiere. Solo úsalo en el agua de tu baño. ¿Cuánto magnesio tomar? Las mujeres requieren al menos 270 miligramos de magnesio elemental al día, mientras que los hombres necesitan al menos 300 miligramos. Sea cual sea el suplemento que elijas usar, es muy importante leer las etiquetas y verificar el contenido de magnesio elemental en los números. Este será un valor separado de otros elementos encontrados en tu producto elegido. Es mejor asegurarse de obtener al menos de 300 a 400 miligramos de magnesio elemental al día, ya que obviamente no absorberás todo. Muchos de los suelos en los que cultivamos nuestros alimentos están ahora agotados de magnesio, por lo que muchas personas son deficientes en él. Lamentablemente, un análisis de sangre no puede realmente ayudarte a verificar tus niveles de magnesio, ya que solo el 1% de este se almacena en tu sangre. Por eso es tan importante observar tus síntomas y cómo te sientes para determinar si crees que necesitas más de este mineral. Absorbiendo el magnesio Tomar suplementos puede ayudarte mucho, pero también necesitas una buena cantidad de vitamina D obtenida del sol para absorber el magnesio correctamente. Puedes obtener esto simplemente exponiendo tu piel al sol durante 20 minutos al día o tomando 250 microgramos de vitamina D3. También necesitas vitamina B6 para que tus células puedan absorber el magnesio adecuadamente, lo cual puedes obtener simplemente comiendo pescado. También recomiendo evitar cosas que agotan tus reservas de magnesio, como los granos refinados, los azúcares, la fructosa, los aceites vegetales y toda la comida chatarra procesada. Y ya que los análisis de sangre no son una forma confiable de comprobar tus niveles de magnesio, absolutamente debes confiar en cómo te sientes y en los signos y síntomas que tu cuerpo te da. Dicho esto, si te gustaría aprender sobre los 12 extraños signos de que tu cuerpo necesita magnesio, haz clic en el video que he puesto en la pantalla ahora y no olvides suscribirte para recibir más contenido de salud. ¡Muchas gracias por ver! Te deseo una gran salud, riqueza y felicidad.